...en salud a nivel nacional han agatado este paro, tanto en los tres niveles de salud como en la seguridad social como en el sector público, ¿no? Los servicios de emergencia han funcionado de forma normal. Siempre hemos sido amedrentados por este gobierno. Lo único que pedimos es una reunión con el ministro de salud. Hemos llegado a este paro de 48 horas en base a que el ministro hasta el día de hoy no nos escucha, ¿no? Departamentalmente hablando, el hospital de Montero hasta el día de hoy no funciona, no tiene la atención de ni un solo paciente. Entre esta y otras demandas, pues, que hemos hecho llegar ya hace mucho tiempo al ministro de salud. No vemos respuesta por parte del mismo, no vemos que el ministro nos tome en cuenta. Continúa el segundo día de paro. No descartamos ir a un paro de 72 horas si este ministro, pues, no acepta reunirse con los profesionales. ¿Paro indefinido? Es una de las medidas. Esperemos no llegar a eso. Esperemos que el ministro de salud cree un poco de conciencia, que llame al diálogo los profesionales en salud. Le hemos enviado numerosas notas, le hemos enviado numerosas cartas de invitación para que participe de nuestras reuniones. Pero hasta el día de hoy no tenemos respuesta.